Hoy vence el plazo para inscribirse en Procrear, así se podrá participar en el segundo sorteo del programa de créditos para viviendas. Las personas que ya poseen un terreno deben completar un formulario en la página web de la ANSES. El sorteo se realizará el viernes 24 de agosto a través de Lotería Nacional.